La realidad, así la veíamos nosotros, o sea, la realidad era solamente parte de pronto de lo que veíamos en los programas de televisión, veíamos nosotros en las series policiacas, o la veíamos de pronto por ahí en programas como este. Pero llama la atención de pronto, por ejemplo, el papel de las partes. De pronto, ¿cuántas veces no nos encontramos nosotros con que quien determinaba la realidad que iba a aparecer en el expediente eran la versión que planteaba el ministerio público, o la versión que iría a plantear la defensa? Y que esa versión, a veces, no coincidía en nada con la realidad, y sin embargo, trataban de demostrarse en una determinada realidad, y el juez, al final de cuentas, de esa que se planteaba, tenía que tomar una decisión, cuál estaba de costa. Nos llevaba a situaciones como esa, ¿verdad? Y de pronto quería recordar de aquellas series que eran más antiguas, como por ejemplo aquí, no sé si se acuerdan de esta de ustedes. No creo. La audiencia pública, el propietario, la comandación, va a resolver un tremendo caso. ¿Qué tal con usted, saludos? No, ahora sí, nada más. Oiga, señor juez, qué susto pase ayer. Ya vengo teniendo a su casa y me sale su señora con que usted estaba en la clínica que le estaba haciendo trasplante. ¿Y usted no lo creyó? Claro que no. Como a su señora me gusta dar sus lobitas allá de ese cuarto. Pues no se trataba de un marrón. Fui al hospital y en menos de media hora me hicieron un trasplante. ¿De qué hace su señora? Nunca yo que tenía la parte debajo del dedo por donde el pie era hecho. Me lo trasplantaron para mantenerla en la pantorilla izquierda. Y ahí ni me duele ni me molesta. Y el mismo caño se siente el más sabroso porque está al fresco. Bueno, señor juez, pero el roce del pajarón no lo use, Gonzalito. Ah, con el roce en el pajarón se pone brilloso. Reluciente. ¡Ay, señor juez! A usted le sucede cada cosa como para que no lo olviden. ¿Rosa no te hace impresionar? ¿Y eso para qué? Para que no lo olviden tampoco. No, 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 no. ¿Y en qué caso tenemos barro? No, no, no. En la denuncia de Pantagonia tu grabamos las tres partículas porque el primero esperaba que le abria una ventanilla y abre una otra. ¿En dónde lo puso? ¿En dónde presentan? ¿Dónde se pagan los impuestos? Ya me ha presentado en ese 24 . ¿Enseguida solo puso? ¡Patagonia, Pucumán y Bandoneado! ¡Patagonia, Pucumán! ¡Qué bien era! Si me hace la justicia un poco, con eso quedo contento. Pues si no me da el poder, ¿no? Y con un globo lo reviento. Oye, por ejemplo, un globo de cincuenta a veces preguntamos si acaso lo revienta. Quizá le compren otro globo. No sé, no pasa nada. ¡Ángela Pucina Mercado! ¡Julia Santamonte! ¡José Condimelo Tres, Pabribe Álvaro Reyes! ¡Julia Santamonte! ¡Pabribe Álvaro Reyes! ¿Qué gente? ¿Por qué usted habla así? ¿Están despejados con el alma? La gente está en tu señor. Esta señorita y este señor. ¿Qué puede ser el señor? ¿Aquí está el señor? ¿Aquí está el señor? ¿Y estas son dos señoritas? ¿Ya la conoce? ¿La conoce? ¿La viste? ¿No tiene ni cargo con ella? ¿No tiene ni cargo con ella? ¿No tiene ni cargo? No, 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 no tengo que presentar. No tiene ni cargo con ella. Usted viene aquí mal acusado, verdad. ¿Acusado si no? ¿Y si o en Tresas primera vez en la vida? No, la primera vez en la vida en la juicia. Ah, sí. Bueno, entonces no. ¿Usted me permite que se lo cumpliese? Sí, a por mí, le pongo... Bueno, ya lo interrumpimos aquí nada más allá. Para recordar lo que era la valentía, todos escuchamos programas de verdad y veíamos cómo se desarrollaba un juicio. En forma regular, totalmente. Y esos son juicios de 1900 o los programas de 1950, el anterior del 70. Veíamos cómo se representaba la realidad, pero resultaba que nuestro sistema era completamente distinto. Era un sistema basado, totalmente por escrito, un sistema alejado de la inmediatez. Y obviamente esto llegó un momento en el cual dejó de responder a las necesidades que va teniendo la sociedad. Y hubo necesidad de hacer una transformación, un cambio, un cambio radical en el sistema. Y resulta que desde el año 2008 comenzó esa transformación de los sistemas jurídicos. Y de pronto, pues el design no nos alcanza y ahora de pronto llegamos nosotros a un nuevo sistema. ¿Y cuál es el nuevo sistema? El Poder Judicial del Estado de Aguas Calientes está en un verso de un profundo cambio. Abantarse a los avances tecnológicos y a las necesidades que demanden el desarrollo social y económico de una sociedad avanzada. Los países más desarrollados se miden entre otros parámetros por su capacidad para garantizar a los ciudadanos una justicia de calidad. Por eso, nuestro objetivo es proporcionar una administración de justicia que garantice los derechos de los ciudadanos. Una justicia más accesible y cercana, más eficaz y profesionalizada, más rápida, segura, tecnológicamente avanzada y franguardista. En definitiva, una justicia por ti y para ti. Uno de los elementos del nuevo sistema de justicia penal en el Poder Judicial es la gestión judicial, que ha sido conseguida para agilizar la resolución de los trámites y procesos y generar para mejorar la eficiencia y eficacia de las actuaciones judiciales. La gestión judicial dentro del nuevo sistema de justicia penal sirve de soporte y apoyo a la actividad administrativa de los magistrados y jueces. Este sistema organizativo rumble con la configuración cláusica de juzgados penales para impulsar una organización de los medios personales y materiales más eficiente y racional que haga posible la distribución del trabajo en equipo, la normalización de tareas y la especialización del personal. Esto permite mejorar la práctica de la actividad judicial y dar una respuesta eficaz, ágil, eficiente al ciudadano, gracias a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Supuestamente un ciudadano corresponde, por tanto, al compromiso con un servicio público con enfoque al justiciable y a la calidad. La implementación del nuevo sistema de justicia penal dentro del Poder Judicial solo es posible con la colaboración de todos los actores del cambio, magistrados, jueces y funcionarios del Poder Judicial, los cuales se han adaptado a este aire organizando su trabajo y optimizando los recursos humanos y materiales. El ciudadano es el auténtico protagonista de este cambio. El Poder Judicial se denueva para que los ciudadanos tengan un mayor conocimiento y un mejor acceso al sistema de justicia y para que realizar sus trámitos y procesos sea más rápido y sencillo. Este proceso de modernización es ya imparable y tiene un objetivo fundamental, ofrecer a los ciudadanos una justicia de calidad. El reto central del Poder Judicial es ofrecer un servicio público de excelencia, una justicia que promueva y proteja los derechos de los ciudadanos y hará el desfaciente el acceso a la misma. Uno de los propósitos es garantizar la homogeneidad y la uniformidad de las actuaciones de los juzgados de control y de juicio oral penal. A ello, se han fijado normas de actuaciones y pausas de procedimientos comunes, así como apuestas de los servicios que establecen los compromisos que se adquieren del frente al ciudadano. El nuevo Poder Judicial se hace realidad a partir de ahora. El sistema penal acusatorio se encuentra operando desde el 2014 en Aguascalientes y existe constancia al observar los juzgados de control y de juicio oral penal en los municipios de Pabellón de Arteaca, Jesús María, Rincón de Romsk, Calvillo, Aguascalientes y próximamente Ciudad Justicia. Haciendo por el edificio de salas de segunda instancia. Este es el Poder Judicial que queremos. Más accesible, más cercano, más ágil, eficaz, transparente, profesional y seguro, ofreciendo una justicia de calidad a servicio de los ciudadanos. Poder Judicial de Aguascalientes, justo por ti, justo por ti. Ustedes se fijan, es un cambio radical, es un cambio total, es un cambio absoluto, no lo no puede ser uno al otro. Ustedes pudieron pecatarse de pronto ya en algunas partes de los ciudadanos que estamos ya operando y otros de los cuales vamos a empezar a operar próximamente, pues la dinámica que se da es totalmente distinta. Si ustedes se fijan, el papel del estudiador cambia, cambia. ¿Recuerdan cuando vimos la primera publicación? ¿Cuál era el papel del juez? Un papel totalmente pasivo, pero a mí no se vince ni siquiera para decir juez. En las ocasiones, en las nuevas ocasiones, el juez ni siquiera era el que dictaba con la solución. La firmaba, pero no la elaboraba, tenía a sus proyectistas, tenía a sus secretarios de acuerdo, los secretarios de acuerdo le anotaban a las audiencias y después nada más le llegaba al juez el expediente y si él resolvía, resolvía sobre el expediente. Cuando llegamos a segunda instancia, igual, los magistrados avisan al expediente lo que le parece. Y el papel del juez, pues era un papel totalmente pasivo, si querías quedaba en su escritorio exclusivamente sentadito y firmado. Y cuando de pronto salió a las audiencias, pues veíamos la actitud del juez. Si ustedes lo recuerdan, en el primer video, es un juez muy tímido. Es un juez que de pronto hasta por ahí como que teneroso de la indicación que da al Ministerio Público. Es un juez que de pronto es muy permisivo, que le permite al Ministerio Público contra cualquier formalidad que vaya y que imprima sus conclusiones. Y le dice, bueno, otro día me las traigo y les agarramos el expediente. Y ahora cambia. Ahora si ustedes se fijan, cuando de pronto vemos la imagen de lo que es una audiencia, pues resulta que aquí está el juez presente, están las partes presentes y el juez tiene que resolver sobre lo que en ese momento están planteando las partes. Se fijaron la actitud del juez. Ahora los jueces que ahí estaban, estaban con su computadora. ¿Y por qué razón? Porque la computadora, pues es el mecanismo que les permite la comunicación. Y es el mecanismo que ellos tienen para apoyarse al momento en que van a tomar cualquier decisión. Entonces ahora son jueces que tienen que estar manejando el tema de las nuevas tecnologías de información. Es una actitud totalmente radical, de un extremo a otro extremo. ¿Y qué es lo que exigen? Pues también una nueva actitud de los alegrados. Ahora la defensa no puede ser pasiva. Ahora la defensa no puede estar atrás de su escritorio ni en su oficina, planteando, presentando, promoviendo y llevando la promoción al juzgado para que el juez le dé una respuesta. Ahora todo se hace bajo un sistema oral. Y cuando hablamos de un sistema oral, significa que es un sistema basado en audiencias. Y significa que todos los actos se van a desarrollar dentro de audiencias, dentro de las audiencias. Y por tal motivo requiere que, pues también nuevos conocimientos, nuevas habilidades de todos. De todos los que participan, de todos los que van a operar en ese nuevo sistema. Llega a ser complicado, pues sí, como todo, todo lo que es nuevo. Todo lo que es nuevo, de pronto nos inquieta, nos da temor. Pero nos damos cuenta que luego entramos y que podemos, que podemos con ello. Recuerdo que yo cuando nombramos a los primeros jueces, de pronto se asustaban. Iban y me decían, oiga, cuando van a tener mi primera audiencia, pues necesito que me manden a capacitar. Oiga, y ahora se quiere ir a capacitar, mándenme a Cancún. ¿Por qué? Pues que quien no va a operar, no, 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 vamos más cerquita ahora. O aquí ustedes mismos, tienen que ser preparados. Y así es, cuando de pronto tuvieron la primera audiencia, la pelearon. Ahora que ya han llevado una, las otras, las otras audiencias, pues van adquiriendo nuevas habilidades. Y así pasa con los abogados de un gigante. Creo que el mayor tema del abogado de un gigante es vencer el temor que entraña al sistema. De operar el sistema, de ser parte del sistema. De darse cuenta que si tienen capacidad y actitudes para entrar en el nuevo sistema. No es fácil, porque como comentábamos hace ratito, requiere capacitación contánea, preparación contánea. Y pero no dice, ¿por qué? Bueno, porque ahora todo se desarrolla de una manera distinta. Veamos primero, por ejemplo, cómo es un juzgado. Para aquellos que tuvieran más o menos la oportunidad de visitarnos. Cómo más o menos es un recorrido así rápido a un juzgado. Vamos a ver este recorrido. Bienvenidos al juzgado de control y la juzgada penal del tercer partido judicial con sede en el municipio del pabellón de Anteaga Aguascalientes. Estas son nuestras instalaciones en donde ya se aplica el nuevo sistema de justicia penal y vigente. Pase. Esta es nuestra recepción. Aquí las personas llegan y se registran antes de entrar a nuestras instalaciones. También tenemos nuestro equipo de acuerdos para que los agarros que tienen, que intervienen dentro de las carpetas digitales. Chequen los acuerdos de las carpetas que a ellos les corresponden. Así que nosotros tenemos también nuestro equipo de acuerdos en donde anotamos diariamente las audiencias con sede en casa. Por este lado tenemos la ciudad de mediación en donde en estos momentos se está llevando a cabo una sesión. Le damos un toco. Luego se puede mostrar con nosotros en casa el otro país o no se dio a cabo una sesión. Recuerdo la broma de la ему bendición y hemos tenido a toast a nada más de nuestro estado. C sales como éstas son las que se llevan en este cuscato para efecto de no tener que llegar a una casa que se les habt 125 para dispar. Continuamos con nuestro recorrido. Esta es basada de audiencias. Recordemos que en el nuevo sistema de justicia penal una característica importante es la realidad. Asimismo, el contacto directo de las partes y el juez. Este es el estado. Aquí es el momento que ocupa el juez de control al momento de celebrar una audiencia. Cuando se convierte en un tribunal al distinto, los dos jueces restantes se sienten al lado derecho y izquierdo del juez principal. Por este lado, tenemos la audiencias que ocupan la defensa, el agente del ministerio público y el agente del ministerio público. Esta es una oficina de causa y gestión. Es una unidad directa dentro del juzgado. Asimismo, lleva el control de las causas digitales. Veamos un poco. Esta oficina se integra con un agente de causa. Con un auxiliar de causa. Así como con un aplicador. La parte de atención al público y salas se lleva a cabo en este lugar. Aquí se refieren promociones y realizan todos los actos tenientes a la celebración de la audiencia. Igualmente, el juzgado cuenta con órdenes específicas para el servidor judicial y jueces. Finalmente, contamos con celdas y locutorias del militares a que los involucrados esperen antes del desahogo de una audiencia. Hemos llegado al final de nuestro recorrido. Espero hayan conocido más del nuevo sistema de justicia penal, así como de nuestras instalaciones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.